Bueno, nosotros queremos hacer presente en este momento que seguro está con nosotros, que es Gabriel Berlín, nuestro querido amigo que partió hace dos años y que, bueno, él me introdujo en Free Jazz a mí, que me marcó Buen Camino y, bueno, todo lo que surgió a partir de ahí con Rambi y con todos los músicos que han sido siempre grandes y comprometidos músicos de Free Jazz están acá, están acá todos presentes porque todos hicimos una música que tiene que ver con el alma, con el espíritu del jazz y la libertad. Gracias. 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 Gracias.